Fue un partido raro, como los últimos que vienen jugando, atacando, creando situaciones de gol, creo que fue uno de los mejores 45 minutos de que arrancó el campeonato, pero no pudieron convertirlo. Seguimos perdiendo, no ganamos porque estamos perdiendo confianza, la publicidad es una porra que hay miedo de hacerse, no podemos convertir, pero no es fecha y seguimos defendiendo a ver si podemos meter o no podemos meterlo, pero bueno, hay que seguir laburando, hay que seguir laburando y confianza en este grupo, que este grupo no nos va a dar soltar, porque estiramos un topo del volado y sabemos que estamos jugando. Por eso no es todo un equipo tácticamente ordenado y que logrando situaciones que antes por lo general no tocando, no llegaban al área, en su tiempo como que se desquilibró un poquito y al contrario, al rival, perdón, encontró esas falencias en la defensa y logró convertir los dos goles. ¿Por qué crees que sucede eso? Creo que ellos hicieron un gran ganso en el primer tiempo, ¿no? Corrieron, dispararon todos, jugaron, es importante, después al partido del piso, empezó a jugar, empezó a jugar, empezó a jugar un poquito más en el fútbol, ahí jugaron muy bien, y bueno, en el segundo tiempo, la cancha le ayudaba mucho a jugar, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo era la primera que llegaba y lo convierte, y bueno, sí, convirtieron en ello y la sensación nuestra de salir a empatarlo, se vieron a contra de ellos para liquidar a los títulos. El aplauso final de la gente, ¿qué le generó? No, creo que la gente está viendo que vamos dejando un partido, otro partido, todo, ¿no? No pasa que la gente sí es como una cicha de grupo, efectivamente quieren ganar, se ven comprometidos con el descenso. Nosotros la pasamos mal, porque en la semana, digamos, toda la semana pensando que tenemos que ganar, porque también yo llevo en casa a mi familia, me preguntan, me salimos, como nada, y llega una derrota y un dolor, un dolor muy grande, ¿no? Para jugar el juego, el que siente el juego, es lo peor, es lo peor que te puede pasar, perder, perder, perder y no poder lograr tener esa suerte, esa puta de suerte que vos vas a poder salir de ahí. La última, como referente, ¿cómo se le transmite esa tranquilidad a los más chicos? No, creo que los chicos, bueno, nos acompañan, se lo posible, le hablamos hoy, fijate que creo que debutó bueno los chicos, que Martini, igual, creo que la oportunidad la van a tener todos, son buenos chicos, buenos jugadores, pero bueno, esto se defiende con la gente más grande y ellos tienen que cerrar a nosotros. Gracias. A ver, sobre todo.